Ha culminado el partido de hoy aquí en el predio Instituto Parroquial Sagrada Familia vamos a hablar un poquito con los chicos de Club Social Raricó Rugby y bueno, partido, comparándolo con la anterior venida de estudiantes partido muchísimo más parejo en el día de hoy, Agustín Hola Comandatito, bueno, gracias, agradecer a toda la audiencia y a los que nos siguen, al público presente la verdad que sí, la verdad que este fue un partido duro vino muy decidido, pegó a jugarnos de igual a igual, la verdad que muy duro Federico, algunas cosas que por ahí salieron y otras que no tanto Sí, sí, por ahí tratamos de hacer lo que entrenamos en la semana pero las cosas a veces no se dan de todas formas hoy se vio un equipo que trató de jugar todas las pelotas y bueno, algunas salieron y otras no pero siempre tratamos de ir al frente y jugar lo que tengamos que jugar Por hoy tenemos un debutante, hermano aquí de Federico, Facundo Bueno, ¿cómo te sentiste en este debut en el día de hoy? La verdad que muy contento, yo creo que tanto como yo y mis compañeros estábamos esperando este momento la verdad que muy contento porque me recibieron muy bien los compañeros y no se pudo el try pero ya vendrán más cosas y se aprendió bastante, siempre se aprende así que eso no más Creo que le tocó entrar en un momento también más complicado del partido Sí, la verdad que al Facu le tocó debutar en un partido muy durísimo Bueno, hizo lo que veníamos entrenando La verdad que la pasó lindo, creo Bueno, justo en el momento que se había lesionado Rafa Sí, la verdad que tuvimos ahí dos bajas Rafa y bueno, no me acuerdo Brunito Cobela también se lesionó, así que bueno ahí dos bajas bueno y después, bueno de un rack vino, llegó el try ¿Y eso acordar del partido con Mapuche de América que se definió en el último minuto? Sí, igual, igual igual, igual se definió en el último minuto del partido sí, sí tal cual Bueno, ahora ¿qué se viene? ¿qué se viene? Ahora se viene América allá de visitantes también otro partido durísimo esperemos contar con todos los jugadores trataremos de seguir arriba en la tabla y no perder puntos Paco, ¿qué puede decir a los chicos? ¿para qué se suman? ¿Mensaje para los chicos? Nah, yo creo que la verdad es que muchos no se animan porque piensan que que es un deporte duro pero una vez que que llegás y te ponés a jugar es hermoso así que eso no más Bueno, chicos felicitaciones por el triunfo de hoy muchísimas gracias como siempre la muy buena predisposición hacia nosotros Bueno, Tito la verdad que agradecerte a vos que siempre está en los partidos y desde el comienzo que nos venís siguiendo así que un saludo a toda la audiencia a mis hijos a mis hijas que me acompañan siempre así que nada y a mis compañeros están a full Felicitaciones por el try tuyo gracias, gracias la verdad que sí fue un try gracias gracias